Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin ti se vuelve a romper Aunque sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres la razón Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre caigo rendida Porque siempre caigo rendida Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Imaginar Besar 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 Gracias.